¿Cómo les va amigos? Saludos desde la capital de la república mexicana de salud saludamos con mucho afecto a todos los amigos del fútbol saque inicial deporte está con ustedes y bueno para comentarles que el día de hoy Argentina ya habíamos pronosticado no somos sabios pero pues las estadísticas nos decían que Argentina era mucha pieza para ello para para Canadá y creo que se cumplió esa ese comentario también habíamos pronosticado que los chavos de España están haciendo una maravilla en la Eurocopa por cierto el joven jugador más joven diecisiete años le faltan como cinco días para cumplir diecisiete años metió el un el gol del empate España la final y Argentina la final ¿Cómo le va? Hugo, Roberto, buenas noches. Muy buenas noches profes, ¿Cómo están? Pues aquí con con estos resultados que no son sorpresa porque ya veníamos viendo el potencial de Argentina y Francia pensé que iba a dar un poquito más de batalla España supo aprovechar sus oportunidades y ahí están los dos en la final. Sí, así es. Hola, ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches amigos de Sacto Inicial, Hugo, Víctor, y toda la gente que nos nos hace favor de su atención. Muy buenas noches, pues sí, aquí estamos una vez más platicando, platicándoles lo sobre los partidos que ya habíamos comentado, de hecho España un un muy buen equipo con pura juventud y ese muchachito la miné Yamal dieciséis años con trescientos sesenta y dos días el sábado cumple sus diecisiete se quería repetir la historia como de el rey Pelé, Pelé, Pelé debutó a los diecisiete en un en un mundial a los diecisiete faltándole doscientos treinta y nueve días para diecisiete años con doscientos treinta y nueve días para fue cuando cumplió y cuando debutó con el equipo de Brasil una copa del mundo. Es una una gran alegría para todos ellos, ¿no? Y este muchacho son genios que los deben de llevar también poco a poco, no los deben de dejar y decir que ya son todos los reyes y todo esto para que no pasen situaciones de 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 lo que hemos comentado ya con muchos jugadores, ¿no? Así es interesante comentario, Robert, efectivamente, uno de los jugadores más jóvenes, aunque hay que decir no propiamente Nación España, pero bueno, la formación, la formación se las dan desde chiquillos como muchos que tienen ahí los equipos españoles jovencitos, que cosa que también debería ser reglamentada, pero bueno. Pues fíjate que es una pregunta que les hicieron y sí comentan que sí, que es catalán. Que sí es catalán, que sí es español de de nacimiento. Ya lo que mucha gente. Efectivamente, sí, es catalán, sin embargo, es como si yo me dijera que soy americano cuando mi apellido Roldán, así, no, no manches, ¿cómo Roldán y naciste en Estados Unidos? Llamar, el apellido, no es precisamente catalán, Robert, Hugo. Sí, claro, pero la descendencia. Es correcto, es correcto, correcto. Bueno, pues ahí está cómo se trabaja desde Chau, una buena vitrina, pero además buena vitrina, buena visión que han tenido ahora sí los los amigos de allá de de Europa, por todo lo que han hecho y con haciendo una competencia como la que se hace con la Copa América, donde hay muchos equipos buenos de Sudamérica y de CONCACAF, muy pocos de CONCACAF, y allá en Europa falta la Copa de Asia, pero yo creo que habría que ver cómo le van en estos torneos FIFA, yo creo que va a implementar muchas cosas, muchas cosas, y una de ellas la están copiando para la Copa América, están haciendo el negocio de la vida, de su vida, y creo que es una imagen o algo que nos van a vender en México. Yo les garantizo que a partir de ahora, casi todas las finales del fútbol mexicano, o de las copas que se inventan en CONCACAF y Sudamérica, tendrán un show adicional a medio tiempo, como lo es el Super Bowl. Sí, el fútbol ya es mercadotecnia, eso lo hemos visto a finales, simplemente los partidos, hay partidos que ya no los transmiten si no es por cable, a la gente que somos la mayoría que no tenemos recursos para hacer un gasto en este tipo, nos quedamos con tal de ver la repetición, ahora con estos espectáculos que están dando, pues sobre todo va a ser un poco más caro el el boleto para que la gente pueda ir a un estadio. Sí, pero bueno, el fútbol más caro, pero pues hay que disfrutarlo mientras no no nos llegue en el bocillo todavía, porque incluso hay que reconocer la mente las mentiras de Televisa, porque Televisa señala que en el Canal 5 a tales horas se transmitirían los partidos, y no es cierto, pero además los partidos los transmiten supuestamente a la una de la tarde, cuando allá en Europa, ya van desfasados, ¿no? Sí, así es, acá nos enteramos por medio del famoso celular, que ya cayó un gol cuando aquí faltan todavía cuatro o cinco minutos, entonces, pues ese le pierde o le quita un poquito de importancia a los partidos, ¿no? Pues Argentina ganó 2-0, acá la Araugo. Pues no es una sorpresa, yo digo que aquí todos, nomás lo que queríamos era el morbo de saber cuántos goles le iban a meter a Canadá, y pues a final de cuentas fueron pocos, digo, Argentina el momento que quiso apretó y metió dos goles, Canadá pues cumplió con con la labor que tenía destinada, que es jugar ahorita por el tercero y cuarto lugar. Messi, Messi metió su golecito, Robert. Sí, sí, este, un partido, pues interesante porque fíjate que empezó a querer plantear el partido del equipo de Canadá, los primeros veinte minutos, como que estuvo presionando, pensando en que podía soñar, podía soñar con con que le podía competir bien, pero no, pues mucho equipo, mucha cancha, todos los jugadores con una gran experiencia, el equipo del, sabemos que en Canadá, la liga de Canadá, únicamente tiene ocho equipos, entonces, pues, de alguna manera es una una desventaja tremenda, pero aún así, para el marcador, un dos goles a cero, pues se me hace poco para para la este aplanadora, que es que es Argentina, ¿no? Y bueno, le tocaría a Argentina recibir a un rival de su propia zona, de su propia área, que es Colombia o Uruguay. Yo les garantizo desde ahorita que los argentinos prefieren un poco más a Colombia que Uruguay. Sí, desde el principio, ellos si les dan a escoger ahorita, le firman en un papel en blanco, que quieren el rival que es este Colombia, pero están equivocados, ¿eh? Porque Colombia viene jugando bien, Colombia, sus partidos, si se dieron cuenta, y estuvimos nosotros analizando partidos tras partido, pues no, está muy sólido como defensa, está muy productiva como delantera. James Rodríguez es el mejor jugador de la Copa, no sé si ustedes tengan otra opinión, para mí James Rodríguez es el momento de que está este renaciendo futbolísticamente. Así es, de hecho, Robert, los tres equipos que estamos viendo, lo estamos poniendo en la pantalla, los equipos más exportadores, o las selecciones más exportadores de jugadores en el mundo. Sí, en cualquier parte del mundo encontramos jugadores de estas naciones, de Argentina, de Colombia, de Uruguay. De hecho, esta ha sido la última generación en la que vemos igual ya más colombianos compitiendo en las diferentes ligas. No solo aquí en México tenemos como unos doce, quince jugadores de Colombia, que están distribuidos en todos los equipos, y pues muy, muy bueno, muy bueno, la competencia se está volviendo más, más este, pues más regular, y ya Argentina, pues no tan fácil, ¿eh? A cualquiera que, cualquiera de los dos equipos, yo siento que si Uruguay pasa, pues sí, se le va a conflictar mucho más. Ellos piensan que Colombia a lo mejor es más barco, pero no, ahorita en el momento, está jugando muy bien Colombia, de hecho, Colombia también no ha perdido, también ha ido invicto, entonces, pues creo que va a ser, si pasa Colombia, va a ser un buen agarró Uruguay, va a ser un partido de fuerza, de choque, de contacto, pero cualquiera de los dos, vamos a esperar un buen partido, ¿eh? Pues ahora te voy a embarcar, Robert, tu favorito, Colombia a Uruguay. Vámonos. Fíjate que por tradición, me voy por Uruguay, Colombia está haciendo bien las cosas, pero Uruguay trae atrás de ellos quien los dirige un monstruo, un conocedor de lo que es la estrategia, lo que es el balonfiel, y siento que los voy a plantear bien, ¿eh? Oye, por cierto, Hugo, Colombia, Uruguay y Argentina son dirigidos por puros entrenadores argentinos, ¿no? Sí, así es, los tres. ¿Qué? ¿Y cuántos más hay en el mundo, eh? La diferencia que nos pasó con México. ¿Cuántos tenemos? Es eso iba yo a decir, pues aquí en México la mayoría también. Imagínense nada más, digo, son datos que usted, querido público, pues conoce, está conociendo, nosotros pues al estudiarlo, analizarlo, pues sí nos damos cuenta y y qué envidia, ¿no? Qué envidia que en el mundo hay muchos entrenadores, entrenadores argentinos a nivel mundial, ¿no crees, Hugo? Sí, no, y lo acaba de decir el profe Roberto, si vemos en cada liga de cada país, siempre hay argentino, hay un uruguayo, hay un colombiano, un brasileño. ¿Por qué? Porque es el fútbol bonito que tienen, ¿no? Y exportan igual nuevamente con los entrenadores, por la mentalidad, por la ideología que traen, es lo que nos ha faltado aquí en la liga de MX como los entrenadores nacionales. No, aquí lo que hacemos, Robert, Hugo, se meten recomentalistas deportivos porque, pues, son, son más expertos, ahí vemos al Pío Herrera, ahí vemos a a Tuca Ferretti, en a la postre grandes entrenadores, pero ahora son recomentalistas, algo está pasando en el fútbol mexicano, pero bueno, ya sé otra, otro comentario adicional, pues ahí está, Hugo, tu favorito, Colombia, Uruguay, para mañana, un partido arbitrado por Roberto César, César Parasuelos. Sí, César Ramos Parasuelos. Parasuelos. Sí, pues yo, mi cuñado, el esposo de mi cuñada es colombiano, mi amiga Paula Andrea, que es de Colombia, me van a acabar de odiar, voy con Uruguay. Bueno, como no me preguntan, pues no tengo que decir nada, ¿verdad? No, ¿cuál es tu favorito, Víctor? Pues, ¿qué querés? Colombia. No, si no me va a matar la, la. Ah, sí, cierto. O sea, querida amiga. Marcelita. Marcela. Saludos, Marce, saludos. Bueno, pues ya está la Copa América, tercer lugar va. Canadá. Canadá. Probablemente puede ser Uruguay o Colombia y la final sería Argentina, que es aseguro, contra Colombia. Colombia, Uruguay, sí, cierto. Uruguay, que por cierto, hay grandes espectáculos que no viene al caso, pero hay que comentarlo, una estimadísima y gran cantante, figurón, esa que dice la canción que ya no, ya no factura. Entonces vamos a ver ahí cómo se va a ver en medio tiempo. Shakira en la Copa América, como todos los americanos, así son, en el Super Bowl ponen espectáculo extraordinario y bueno, esa no va a ser la excepción porque muchachos, amigos que nos acompañan, el organizador de la la Conmebol que hizo todo esto, se llevó cerros costales de dólares, porque le fue súper bien, a pesar de que perdió el equipo local. Sí, fíjese que hoy estaba viendo la la estadística de cuánta gente fue a ver el partido, más de ochenta mil personas estuvieron presentes en el estadio, imagínese cuánto dinero generó, aparte eso fue de entradas, aparte los souvenirs, las playeritas, el alimento, todo, es una fortuna lo que ganaron haciendo este torneo, o sea, vamos, es un negocio redondo. Yo creo, y decían alguien que si el fútbol, soccer sigue en esa dinámica, puede desplazar a uno, a uno o dos eventos que tiene ya Estados Unidos, como lo es el béisbol, o algún otro, difícilmente desplazaría al americano, porque ese es a nivel mundial. Sí, sí, sí. Pero lo que es el béisbol, ojo, ¿eh? Aquellos del béisbol. El básquetbol, simplemente, el básquetbol, que es una arena pequeña, a comparación de los monstruos que aquí estamos viendo de ochenta mil personas para ver un partido, imagínense nada más, y si sabemos dónde va a ser la final, en Miami, casa de quién, imagínense cómo va a estar eso allá. Así es, pues ahí está, la Copa América, muy interesante todo esto, muchachos, amigos que nos acompañan, pues de verdad, disfrutamos platicar con ustedes este comentario, estar aquí con los amigos platicando toda esta historia tan buena del fútbol de América. Pero antes de seguir, queremos mandarle un saludo a varios amigos a nivel nacional, que nos han mandado mensajes, algunos no quieren que se les lea por, pues no sé, pero por seguridad a lo mejor. De allá de Estados de Miami, muchísimas gracias a mis amigos de Estados de Miami, también de Bolingbrook, Illinois, y aquí en México, el don Celso Salinas, un compositor que mi querido Hugo tuvo la oportunidad de platicar con él, por cierto, nos mandó un gran saludo, y nosotros hacemos lo mismo, don Celso Salinas. Don Celso, don Celso, de verdad, gracias por el apoyo que hace al fútbol, al deporte, a la música, y ahí está abierto el canal de Saki Inicial, porque no nada más es deporte, también hablamos de música, así es que están las puertas abiertas. Gracias, amigo Salinas, y ya escuchamos su música. No, y ellos mismos nos dicen, cuando vengan acá, pues ya está la invitación hecha, por cierto, para los dos, para el profe Roberto y para el profe Víctor, él ya me dijo a mí, ¿sabes qué? Que el día que vengan hasta corrido les voy a hacer para el Saki Inicial, así que ya estamos preparados todos. Una gente tan noble, le decíamos que en el barrio, lo digo con todo respeto, en el barrio nos quieren mucho. Salimos, salimos, no somos de barrio, salimos de ahí, pero seguimos siendo, por lo menos, de barrio, en la forma de pensar en algunas cosas, ¿no, Robert? Claro que sí, claro que sí, no olvidamos de dónde venimos, gente humilde, gente que nos gustó trabajar superarnos, pero al final de cuentas, somos de, somos de casa. Sí, no negamos el origen. No negamos el origen. Se van a echar su caguama, su chalupa, sus tacos, su torta de tamal, cuando van a jugar sin haber comido, y le echan a la chela cuando ganan, cuando se enojan con los árbitros, porque también el fútbol es así, y bueno, sabemos, lo hemos vivido, lo hemos vivido, amigos, así que no nos sorprende y nos da gusto que gente como don Celso y todos los amigos de de Hugo, que nos han mandado saludos, igual recíprocamente reciban un abrazo de su servidor, y ya prepararemos un día con ustedes, para transmitir ahí un pedacito de de su historia, porque ustedes también merecen tener una historia, que la conozcan sus hijos, por lo menos, ¿no, Robert? ¿Hugo? Claro que sí, claro que sí, estamos puestos, nada más que Hugo nos diga cuándo, y preparamos micrófonos, preparamos todo para estar ahí con ustedes. bienvenidos, y como lo acaban de decir, que somos gente de de pueblo, gente que nos hemos formado tanto para enseñar a los niños como para jugar fútbol, y eso es la lo bonito de esto que hacemos nosotros aquí en el programa, que la gente se acerque a nosotros, y pues gracias, vamos a estar ahí presentes. Así es. Bueno, vamos a seguir nosotros con el programa, y ¿qué creen? Ganaron lo que habíamos hecho cuando entramos, España 2-1, Francia, Francia no jugó como nos tiene acostumbrados, España mucha suerte, España muy correlones, porque hay que reconocer que tiene chavos que aguantan el ritmo que quieran, Hugo. Sí, fíjense que yo voy a hacer mi comentario personal, me decepcionó Francia, metió el gol, y en lugar de seguir atacando, ¿qué creen? Dijeron, de aquí soy, me planto, y aguanto, y España no se le puede hacer eso. Este Yamal, chamaco de 16 años, qué bonito le pegó al balón, golazo, y de ahí se dieron cuenta ustedes, que son gente de fútbol, cómo se fue bajando el nivel de Francia, ya no atacaba, ya estaba más preocupado por detenerlos, cayó el segundo gol, y se acabó la selección francesa. Sí, pero imagínate cómo crezca el minuto ocho, que mete el gol Francia, de Colo, este, se echen para atrás, imagínate todo lo que quedaba de tiempo, todo lo que quedaba. De hecho, yo se los comenté en los programas anteriores, Francia no me ha gustado, Francia no me ha gustado, porque, de hecho, de todos los partidos y que llegó a semifinales, solamente con un gol y un autogol, imagínate, que no hizo nada él por, 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 por anotar un buen gol, de una buena jugada, sino que sus pases fueron por, por los autogoles, y ya después en, en la vía penal, pero sí, la verdad, Francia decepcionó, no nada más, siento que a todo el mundo, ¿no? Porque Francia es una potencia, y debería de haber, este, defendido, se hubiera defendido mejor, ¿no? Digo, pues, al minuto ocho mete el gol, al minuto veintiuno, este chamaco, su gol, su fantasía, y al minuto veinticinco les dan la vuelta, pues, ¿qué podían hacer, no? ¿Y qué, qué, bueno, no debut, qué, bueno, sí, debut en una copa importante, un evento importante, Hugo, y Amal, y dar un gol, un gol que a la poste fue el empate, y casi le, bueno, ahí pasa el, el dos uno, ¿no? Sí, y eso es lo, lo bonito del fútbol, la oportunidad que le dan a los niños, si lo vemos, es un niño, es un niño que está disfrutando, está disfrutando el fútbol, está viviendo del fútbol, y qué bueno por él, que esto le va a abrir muchos caminos, a ver cuántas personas hemos visto que aquí en el fútbol mexicano, los elevamos más de lo que tenemos que elevar, desaparecen, espero que este chamaco, de veras, lo sepan centrar, lo sepan llevar con calma, y va a ser uno de los grandes jugadores a nivel mundial, y de la historia del fútbol español. No, ya, pero además, fíjate, el recuerdo que se lleva de tener enfrente el equipo de MAP, MAPE, o sea, también MAPE empezó así en unas circunstancias similares, ¿no, Robert? Sí, de hecho fue, ha sido su origen de todos los grandes jugadores que tenemos actualmente, iniciando desde pequeños, ojalá y eso, las ligas, las ligas, lo, lo copien, lo vean, lo palpen, y lo ejecuten en sus propias ligas, porque aquí debutan, pero ya no los vuelves a ver, debutan por el compromiso que los obligan a que deben de debutar jóvenes, pero uno, dos partidos, y ya nunca más los vuelves a ver. Ese es, desgraciadamente, ese es el problema que hay, que tenemos siempre en nuestro fútbol, en nuestra MX. Pues así está el fútbol, amigos, Copa América, y la Eurocopa, en las en las llanas, prácticamente, el domingo en la final, ya empezó el fútbol mexicano, con buenos encuentros de fútbol femenil, y no se diga, el fútbol de hombres, donde en las dos categorías, pues, hubo sorpresa, perdió la América. Y bueno, amigos, también, gracias a César Alberto Álvarez Ramírez, saludos, profesor Víctor Rondán, desde Xochimilco, gracias, Beto, agradecido con ese saludo, también para los amigos Robert y Hugo, pues, gracias, Beto, por estar perdiendo el tiempo con nosotros, pero sabes que los que fuimos árbitros, los que comimos árbitros, los que nos comieron como árbitros, algunos se quedaron a mitad de camino, otros no siguieron, Roberto Mogollán estuvo en el profesional, pero por algunas de las razones, ya nos siguió en las otras categorías, pero, pues, probaste las miles del triunfo ahí en el en el fútbol profesional, Robert, y pues, Hugo, también lo vestimos de árbitro, ¿te acuerdas? Que no sabía, pero ahora hay que arbitrar, y bueno, Hugo, además, ser un gran apasionado en el fútbol, gran aficionado de la América, también se ha metido de árbitro, y sabe lo que sufre un árbitro. Así es. Tierra, tragar mentadas, grosería, que todo mundo te rodee, y bueno, ha habido buenos trabajos que la gente nos ha felicitado, como fue en el llano, Robert, que nos, mucha gente nos, me recuerdo mucho en las Copas Ciudad América, campeón en el llano, nos felicitaba mucha gente, ¿te acuerdas? Y como no, yo tengo muchos recuerdos muy buenos, hermosos, de todos los equipos, el resto del mundo, el Camosco, el huracán. América Cota B, América Tocito Carpintería, Jamaica. Butumas. Los regiones de Cog SU Joalco, San Lorenzo, Galicia, no hombre, el huracán Serena. Las de Chincón Cua, los cobijeros de Chingón Cua, también era un placer ir a arbitrar a ese campo, me acuerdo que ahí nos vestíamos en la primaria, en la escuela primaria en un salón, que nos habilitaban como vestidor y ahí ahí nos íbamos a vestir para salir, el campito estaba luego, luego allá afuera de la escuela Bueno, campito es el de Pito 60, el Maracaná, ¿te acuerdas? Amigos, ustedes que son de la materia, algunos, o algunos del profesional y que ya están o llegaron a pisar el sector aficionados, reconocen la cancha del Maracaná yo cuando me dijo, vas a Maracaná dije, Brasil, ¿no? Dice ahí en Tepito, ¿dónde? Pues están a un lado de la parroquia y en gimnasio pero esa cancha te forma Robert, Hugo, te forma como árbitro, ¿sí o no, Robert? Sí, definitivamente ahí o arbitras o arbitras y nada de miedo, tienes que hacerlo con con la sapiencia y tienes que sacar todos tus recursos para poder llevar a buen término un encuentro de fútbol que te gritan que te dicen ya todo queda ahí en el campo ya después sales y son muy buena camadería muy buenos amigos ya todos te cotorrean ya platicas con todos es algo muy hermoso y eso no lo cambiamos por nada No, y ahí sales platicando con la verdadera gente del barrio Pueblo Aquellos que te hablan de fiestas sonideras Aquellos que te hablan de cómo consumen la comida y no, no, no cosa padrísima en Tepito este Hugo Bueno Yo tuve la oportunidad de jugar ahí y fíjense que una vez me pasó algo muy curioso en una de las fiestas de ahí del pueblo la colonia íbamos ganando y se acercaron y nos dijeron que nos iban a invitar a comer y que iba a haber comida de todo carnitas barbacoa y todo lo que quisiéramos tomar pero había una condición no podíamos ganar el partido no teníamos que ganar el partido pues obviamente obvio y perdimos en penales pero qué cree que salimos bien comidos y bien tomados porque pues salieron todos el barrio es el barrio pues así es el fútbol amigos Copa América la Eurocopa y el fútbol amateur pero además la música de don Celso Salinas Celso Salinas vámonos muchachos Robert Hugo gracias 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 por estar con nosotros un abrazo y un abrazo y vamos a estar próximamente ahí en Iztacalco bienvenidos acá acá bienvenidos un saludo a Luis Fernández a Gabriel a Pedro al profe a Celso Salinas a todos los del combinado a toda la familia de por acá de Iztacalco y agradeciéndoles la confianza a ustedes que tengan buenas noches a ver si ya ganan el domingo ya esperemos que sí ya ganamos la semana pasada gracias